Porque reducen lo que son 11 pasos a algún paso. La ley del secreto, la ley de la atracción, es el primer paso del camino, nada más. Por eso los resultados son tan... son, están, pero son tan efímeros y en cosas tan chiquitas. Porque hay 10 pasos más. Y esos 10 pasos no son para pedir, eso es religión, son para generar realidad propia. Pero ven, los condicionamientos inmediatamente lo transforman en eso que tú muy bien has dicho recién. Pide y se te dará. Eso es religión. El mago no pide, el mago genera realidades. Cuando uno pide, supone que hay otro que le va a dar o que va a decidir que no le dé. Entonces, ¿cómo no voy a hacer combate hacia afuera? ¿Cómo no me voy a enojar con el mundo, con la realidad, con Dios que no me lo da? El mago no tiene por qué enojarse contra él afuera, porque el mago no pide. El mago genera realidades. Pero cuando uno reduce a un paso del método, por ejemplo, la ley de la atracción, entonces, como los demás pasos le empiezan a fallar porque no lo conoce, entonces lo revuelve a reabsorber a los paradigmas anteriores. El paradigma religioso es en ese caso. Es exactamente como lo están mencionando. Uno escucha hablar la gente que trata de aplicar el secreto, que trata de aplicar la ley de la atracción, y rápidamente lo transformar en una religión. Es cuestión de, yo pido en el universo. Claro, como llega un momento en que con el paso uno no les alcanza, y este es el paso uno de los once pasos nada más, entonces empiezan a enojarse contra el universo. ¿Por qué? Porque piden. Y pedir es reabsorber a un otro que condona, decide o, en todo caso, me niega a su arbitrio lo que yo estoy pidiendo. El mago no tiene algo que pedir. Y hablamos de magia. De hecho, es muy importante. No hay una sola frase en la que Jesús, en la Biblia, pide. Y la única vez que pide se arrepiente. Aparta de mí este cáliz. No, no, no. ¿Y a dónde remite? A que lo que tiene que poner el universo es la voluntad, no el deseo. Son frases muy serias. Esto está en los evangelios de los marocritos del mar muerto y en el evangelio de Tomás. La gente entiende, hágase tu voluntad, como hágase tu deseo. No. Lo que enseñó Cristo no es eso. Lo que enseñó es que la voluntad, o sea, la fuerza motriz, la tiene que poner lo que llames Dios o el universo. Pero el deseo lo pones tú. Yo, en uno de los escritos, muestro la biografía de Buda y muestro la vida de Buda en el Buda Carita, que es una de las mejores fuentes al respecto. Es muy poco conocida, pero es muy fuerte. Buda, que se supone que suprimió el deseo. Yo ahí cuento la biografía. Buda termina sus días en un estado de pleno deseo. ¿Qué suprimió? Eso que se llama el deseo que me habita y que no es mío. Ese es el que rompió Buda. Cuando Yasodhara, la esposa, cuando el padre de Buda, deseaban que él sea un príncipe más heredero del trono. Ese es el deseo que él suprimió. El mismo que nos toca a nosotros suprimir. El deseo que nos impide existir porque es el del otro automatizado en nosotros. Pero Buda termina diciendo en la primera encarnación que él ahora quiere enseñarle al mundo lo que él descubrió y eso se llama deseo. Eso se llama deseo. O sea, termina pletórico de deseo. De hecho, viene 14 encarnaciones más para tratar de entender cómo él logró lo que logró para enseñárselo a la gente. Y en la última encarnación, cuando es Avalokitesvara Buda, o sea, es la última encarnación de Buda, recién ahí da por dentro. Ah, lo que yo hice fue... Y ahí descubre el método de la magia. Descubre los pasos. Se los enseña a los tatagatas, que se llaman, a los iniciados que tenía alrededor y ahí ya no se encarna nunca más. Pero quiere decir que 14 encarnaciones más deseo. Deseo entender qué es lo que había hecho. O sea, el deseo es un problema cuando nos habita. Precisamente lo que se alcanza es un deseo propio. Y ese deseo propio no es contra el que se peleó Buda. Él alcanza un deseo propio. Lo mismo se debe con Cristo. Cristo no le planteaba a Dios, haz tu deseo, sino que la voluntad, la fuerza es la que tiene que ponerlo. Porque la magia no se logra con voluntad. En las diferentes culturas en las que pude visitar y hablar todos esos verbos que aquí en Occidente tanto nos producen orgullo, la voluntad, el conocimiento, el esfuerzo, directamente no entienden la palabra. No la conocen. No se les ocurre que algo se logra con voluntad. No, eso lo pone el universo. Tú no puedes con tu fuerza frenar el océano ni dirigir al océano hacia donde quieres que vaya. Eso que es de lo que aquí nos parece que es con lo que hay que mover el universo es lo mismo que Jesús le dice al universo al que le habla en ese tetragrama clave que es IAB. Tu voluntad, no tu deseo. El deseo lo pone Él. De hecho, lo que en el cristianismo se conoce como el Padre Nuestro, no lo confundamos, Él le dice lo que quiere. Y perdónanos nuestras deudas y dame el pan. ¿No ves que está deseando? Lamentablemente esto se lo transforma en no hay que desear. Eso es un deseo. ¿No ves que no se puede? Y por eso es que yo entré por una vía muy distinta. Me fui a enseñar, primero, apoyado en aprender. ¿Qué dijo Buda en realidad? No, que nos dice el budismo que dice Buda. No, que nos dice el cristianismo que dice Cristo.